Sí, es la Semana de la Educación Especial. La modalidad especial cumple 70 años de su iniciación y a su vez coincide con hoy, el Día del Profesor de Educación Especial. Bueno, es un evento muy significativo para todas las escuelas especiales, las seis escuelas especiales que tiene Tandil. Así que bueno, por ahí me gustaría que como es el Día del Profesor de Educación Especial, yo acá estoy con dos integrantes de la Escuela 504, que ellos le comentaron un poquito, bueno, el diario de nuestra escuela. Bueno, contanos, ¿cuánto hace que trabajás en Educación Especial? ¿Cómo fue, digamos, descubrir tu vocación y dedicarte justamente a eso? Hace como 15, 16 años que trabajo en Especial. En realidad mi formación de base es maestro de primaria, pero bueno, aterricé en Especial y me quedé, me encanta. Bueno, tratamos de hacer siempre lo mejor que podemos para los chicos, ¿no? Para incluirlos que estén... Así que descubriste tu vocación a partir de empezar a trabajar. Sí, así es. Sí, sí, me hice en la escuela especial. ¿Y cómo es? ¿Cómo es un día de ustedes? ¿Cómo es un día de trabajo? No sé. Tenés que ser flexible, porque muchas veces planificás una actividad con ciertos objetivos y no se puede. Entonces, sobre la marcha, bueno, adaptamos y corregimos y apuntamos para otro lado y que sea productivo. ¿Y con qué chicos trabajan? ¿Alguna discapacidad motora? ¿Alguna discapacidad diferente? En esta escuela trabajamos, son chicos con discapacidad intelectual. Bueno, vos también, contanos, ¿cuántos años? ¿Cómo estás? No sé si te lo puedo decir. 35 años de antigüedad más 5 meses. Y en todos estos años, ¿has visto diferencias? A ver, ¿cómo es el tema de las clases, la educación, los objetivos que se proponen? Sí, por ahí la diferencia es, por ahí lo que yo he visto, es la mayor apertura desde la comunidad hacia las personas con discapacidad. Eso tiene que ver mucho con el trabajo que se hace desde las bases, desde los padres, desde las instituciones que trabajamos con personas con discapacidad. De todas maneras, cuando uno no conoce, por ahí le da temor lo desconocido. Entonces, este trabajo tiene que seguir. Nosotros tenemos que seguir concientizando, tenemos que seguir sacando la escuela afuera. Integrando. Claro, incluyendo a los chicos en las actividades comunitarias, lo que más se pueda. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Nosotros tenemos, por un lado, la mala suerte de estar muy lejos. Pero, por otro, está bueno porque eso nos obliga a salir, ir al centro, a que los chicos conozcan. Entonces, eso permite el enriquecimiento de nuestros alumnos y, a su vez, que la comunidad se acostumbre a vernos y que también la comunidad entienda que, si bien nuestros chicos tienen dificultades, también tienen posibilidades. Seguro. Ustedes lo deben ver acá, lo deben certificar cada día, proponiéndose objetivos, yendo detrás de esos objetivos de cada chico personal. Sí, sí, por supuesto. Siempre lo que tratamos de hacer desde los objetivos que nos planteamos es la inclusión, porque de nada vale que los chicos aprendan cosas acá adentro y quedemos acá adentro. No somos un gueto. Tenemos que demostrar que estos chicos tienen posibilidades para que los demás le den oportunidades. Eso es. ¿Y cómo es el trabajo en lo personal? ¿Habrá momentos de frustración, momentos de mucha alegría, un poco de todo? Esta actividad, creo que cualquiera, pero bueno, esta actividad yo me la tomo con humor, siempre. Me parece que el trabajo tiene que ser un placer. De hecho, yo tengo 35 años de antigüedad, pero si volviera a nacer, volvería a elegir lo mismo. Y me parece que el tema es descubrir lo que se puede hacer. Eso te lleva a no tener frustraciones. Tener claro lo que se puede, te planteas sin volverte un poquito negativa. Es decir, realmente las posibilidades que plantean los chicos. Y en base a eso, bueno, uno mejorar cada día, crecer, uno siempre sigue aprendiendo. Y lo importante que también hay que señalar es el trabajo con los papás. Eso va a ser las familias, ¿no? Las familias. Los papás o el entorno, ¿no? Sí, sí, sí. Además de la comunidad en general, principalmente hay que trabajar mucho con los papás, darle oportunidades nosotros a que se acerquen, porque nosotros solos no hacemos nada. Es decir, los chicos acá, si bien están ocho horas, el resto del tiempo están en la casa de ellos, en los fines de semana también. Entonces tenemos que tener un trabajo conjunto, una unidad de criterio y enriquecer lo que los papás pueden hacer en casa, los enriquecemos acá y viceversa, ¿no?